Te recuerdo, sí, tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo, sí, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Te recuerdo, sí, jugando a enamorar Panidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo, sí, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar De alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas No sé si vienes o te vas Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Me equivoqué Me equivoqué, creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Bella como el sol de abril Y la humedad de tu cuerpo Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no me agrada Ya tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Bella como el sol de abril Qué absurdo un día en que soñé Que no es para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas del dolor Loco por tu amor Por favor ¡Portame! ¡Sentame! ¡Portame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad Soledad Cariño Yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga 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 Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga No sé por qué Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Seré tu, seré tu, seré tu, la que no espera nada Seré tu, seré tu, la que no espera nada Seré tu, seré tu, seré tu, la que no espera nada ¿Cómo te atreves a mirarme así, a ser tan bella y encima sonreír? Mía, hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte, valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar, por tus instintos de mujer Entrégate, amor te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera, la pasión no espera Y ya no puedo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta, que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía, por fin Déjame besar, el brillo de tu desnudez Déjame llegar, ese rincón que yo soñé Entrégate Entrégate, aún no te siento Déjate tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar, el gran secreto de tu piel Déjate llevar, por tus instintos de mujer Entrégate Entrégate, aún no te siento Déjame tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Yo no puedo más de amor Oh, oh, oh Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca con otra sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Con tu abecedario Y cuando me calla por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro, hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme 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 Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Mienteme, como siempre, por favor mienten en Necesito creerte, convénsame Mienteme con un beso, que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no Mienteme, como siempre, por favor mienten en Necesito creerte, convénsame Mienteme, me dan un beso, que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no Mienteme, como siempre, por favor mienten en Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte, teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Ya sé que no supiste amar No hay nada más que hablar Ya sé que no supiste amar Gracias por ver el video. 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 ¡Sube! 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 Ese perfume de tu sol, como siempre me soñé. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo, de los caprichos de tu corazón. No, supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir. A cruzar otros mares de locura, cuida que no naufraguen tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando, y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Subiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad. La verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir. A cruzar otros mares de amargura, cuida que no naufraguen tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando, y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar. Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. La puerta se cerrar. La puerta se cerró detrás de ti, y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonar. Dejaste abandonada la ilusión, que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti, y así detrás de ti se fue mi amor. Creyendo que podría convencer, a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar, las penas que nos dio, la misma adversidad. Así como también, nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti, y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión, que había en mi corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión, que había en mi corazón. Dejaste abandonada la ilusión, que había en mi corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión, que había en mi corazón por ti. Y así detrás de ti, y así detrás de ti, y así detrás de ti. volviste a aparecer, dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, jugándale a su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida llena por vencer el miedo de besarla a usted. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi corazón. Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted, 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 usted. Comprender lo que sufro yo Canto Pues ya no puedo sollozar Solo Temblando de ansiedad estoy Todo Me miran y se van Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado que adorar Y el mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar Y tú Tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás Que lejos estás De mí Te he Te he buscado De mí 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 tus besos, como me duele pensar en ti, cuando me mata el deseo, como se puede olvidar un amor, cuando lo llevas en el corazón, es tan difícil vivir así, porque no estás junto a mí, como desato las horas, cuando es tan largo el camino, como conjuro esta soledad, si solo sueño contigo, es tan difícil poder olvidar, tu piel dormida, tu forma de amar, es tan difícil perderte, si estoy muriendo por verte Devuélveme el amor que un día fue todo para mí, devuélveme las fantasías, los besos que te di, devuélveme cada momento que tuve junto a ti, es el mismo día que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé, devuélveme las alegrías, los sueños y mi fe, solo quedan las cenizas del fuego de tu amor, y el dolor inmenso de tu adiós Como me duele el recuerdo, cuando pronuncio tu nombre, como me duele el atardecer, cuando no tengo tus noches, es tan amarga mi desolación, no quedan ganas en el corazón, tan solo queda el silencio, que me desgarra por dentro Devuélveme el amor que un día fue todo para mí, devuélveme las fantasías, los besos que te di, devuélveme cada momento que tuve junto a ti, es el mismo día que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé, devuélveme las alegrías, los sueños y mi fe, solo quedan las cenizas del fuego de tu amor, y el dolor inmenso de tu adiós De, 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 de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche en tu cuerpo es más corta Me estoy enfermando de amor Quisiera caminar en tu pelo Quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño Después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no poderme lucrar Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer Quisiera beber de tu pecho La miel del amanecer Mis dedos buscando senderos Llegar al final de tu ser Bailar en vals de las olas Cuerpo a cuerpo tú y yo Fundirme contigo en las sombras Y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no poderme lucrar Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer 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 Mujer